El mes más caluroso de la historia. Julio batió todos los récords en el hemisferio norte. Derretimiento de hielo en el Ártico. Ola de calor mortal en Europa. Invasión de sargazos en las playas del Caribe. ¿Qué está pasando? José y Matías te lo explican y te anticipan qué puede pasar el próximo verano en Argentina. Fenómenos. Una aventura en el tiempo. En vivo, viernes 23 horas por TN.